Música Gracias a todos por vuestra asistencia y os leo. Los integrantes del Grupo Esperanto Guardamar, estudiando esta lengua universal, neutral, simple, clara, fácil, de sonido armonioso y bien comprensible, hemos descubierto el objetivo de su creador, el Dr. Zamenhof, cada uno con su idioma, el esperanto con todos. Y también hemos descubierto al gran humanista don Ricardo Codornil y Estadico, conocido como el esperantista y el apóstol del árbol. Codornil a una, pues, ambos aspectos que queremos celebrar hoy, ecología y literatura. Y queremos hacerlo en tres lenguas, la nuestra vernácula, la estatal y la universal. También don Ricardo nos ha dado el nombre cuando expresa que en el monte la unidad no es el árbol, sino el rodal. Procedamos ya a la plantación. ¡Gracias! 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 También! También lo hicieron la restauración forestal, en Sierra Espuña, y en la你们 de Guadalmar. Gracias a esta replacación ¿qué se hizo? Fijar plantas para que, con sus raíces fijaran la arena, sino también unas líneas de marrón, una especie muy resistente al viento del mar, de manera que, cuando hacía viento, la arena se despejaba. Y ahí no pasaba. El éxito fue inmediato, y Guardamar ya pudo alegrarse, revivir, poder respirar y que no se quedara enterrada bajo las arenas. Bueno, vamos a celebrar la fiesta del árbol. Guardamar es muy importante para nosotros porque el ingeniero, mira, cuando vino aquí a plantar los árboles nos iba a salvar un poco de las arenas, ¿no? Y lo que creó fue un patrimonio medioambiental importantísimo para Guardamar que todos los guardamarengos nos sentimos muy orgullosos de él. Y, bueno, yo creo que para Guardamar el árbol es muy importante. La pinada de Guardamar yo creo que es nuestra seña de identidad y lo que nos distingue de todos los pueblos que tenemos alrededor. Y yo un poco más quiero decir. Quiero decir que es un día festivo, que es un día para celebrar y quiero dar paso al ingeniero Mira que nos va a dar el primer discurso que escribió en 1904. Así que vamos a esperar que salga el ingeniero Mira. Qué contento y agradecido estoy de que estéis todos aquí y hayáis venido a colaborar con vuestras propias manos en un día tan especial y que el tiempo nos haya respetado para esta labor tan importante de repoblación. Y os lo quiero demostrar leyendo este discurso que os he preparado. Vamos a inaugurar en este pueblo la fiesta llamada del árbol. Esta fiesta ha sido establecida para despertar en la juventud la afición de plantar árboles por la importancia que estos tienen para la vida del hombre. Los pueblos cultos, comprendiendo la gran utilidad del arbolado, han decidido fomentar su desarrollo por todos los medios posibles. Uno de estos medios ha sido celebrar fiestas como la que aquí vamos a celebrar esta mañana. Como veis, consiste en hacer que los niños planten un árbol, procurando que la acto revista de la mayor solemnidad. Estas fiestas han empezado a celebrarse en algunos pueblos de España y yo quería que la celebrásemos aquí, porque Guardamar es de los pueblos que más necesita de los beneficios del árbol, puesto que con él se recuperarán los daños que le ocasionan las dunas. Yo siento una gran satisfacción y os estoy a todos muy agradecido por el interés con que habéis respondido a mi invitación. Bien, viniendo a tomar parte en esta fiesta, con el gusto que veo, lo habéis hecho. A ella quise que asistiese don Ricardo Codorniu, ingeniero jefe de la División del Segura y jefe de los trabajos de repoblación que aquí se están efectuando. Este señor, que ha mostrado mucho interés por estos trabajos, me envía para vosotros con cariño una interesante carta para que os la lean, pero no le es posible asistir. No obstante, me complace comunicarles que no seré yo quien lo haga, que nos acompañe en este día tan especial su bisnieta, que hará los honores de poner voz a las palabras de su abuelo. Que suba al escenario, por favor. Un fuerte aplauso. Gracias. Amigos míos muy queridos, ya que imprescindibles deberes no me permiten ir a ese bendito pueblo para tomar parte en la civilizadora fiesta del árbol que celebráis, permitidme os diga lo que ciertamente suponéis, que os acompaño con el corazón, enviándoos al mismo tiempo y más sincero para bien y cordial aplauso por hecho que tanto os honra, habiéndoos anticipado en prueba de vuestra cultura a otras muchas importantes poblaciones. Esta fiesta significa que estáis penetrados de que el árbol es el mejor amigo del hombre, que le recrea los jardines, le da sombra en los caminos, nutritivos alimentos y exquisitos frutos en campos y huertos, madera para las viviendas y barcos, leña para vuestros hogares y sin las montañas es el mejor custodio de la tierra para que las avenidas no arrastre en enormes cantidades esa arena que, impedida por los vientos, sepultó vuestras mejores tierras de labor. Por fin enterró vuestras casas y sin que nudos fortísimos pudieran contener su destructora marcha, el árbol es el solo eficaz valladad contra el audaz invasor. Ya no lo ponéis en duda, estáis penetrados de la eficacia de su acción y por eso queréis que vuestros hijos contribuyan a la noble empresa plantando hoy esos árboles que serán en lo sucesivo por ellos mismos cuidados y cultivados y ciertamente cada uno de esos pequeños pinos constituye desde ahora un ser que contiene algo de vuestro mismo ser, de vuestra propia esencia y os recordará en el porvenir. Este dichoso día que os unió a todos por los santos lazos de la fraternidad basada en el trabajo. Cada uno de estos arbolitos que plantáis es un centinela avanzado que colocáis para que defienda el pueblo, centinela siempre alerta que detiene el viento para que perdida su fuerza sea incapaz de levantar el menor grano de arena. El pueblo está salvado. Y ese pacífico, sufrido, infatigable ejército de la paz que así formáis no solo os da la tranquilidad respecto al porvenir de vuestro pueblo que antes temíais desapareciera, sino que, embelleciendo a la vez sus alrededores y convirtiendo todo el árido desierto de arena en frondoso bosque, será Guardamar el pueblo de esta costa más favorecido por los veraneantes. Es que plantar un árbol es una buena acción y acaso ninguna logre mayor recompensa terrena que la de plantar árboles. Cuidadlos mucho, que al contemplar cómo crecen sentiréis grande y purísimo gozo. Y cuando la nieve de los años haga blanquear vuestro cabello, mirando el árbol que ahora plantáis, latirá de placer vuestro corazón, mostrándolo con orgullo a vuestros descendientes. Y comprenderéis entonces que la vejez solo es triste para el que no sembró durante la juventud, para el que no trabajó para el porvenir, para el que viéndose próximo a desaparecer del mundo de los vivos, no deja atrás sí, para su familia o para su patria, los frutos de un asivo y ennoblecedor trabajo. En suma, no deja algo material o moral plantado con fe y cultivado con esmera solicitud. Ricardo Codorniu, Murcia, el 27 de febrero de 1904. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Disculpad que acabe de llegar, pero veníamos de otro asunto. Y aprovechando la presencia de Cedes, vamos a entregarle un manuscrito que se ha podido recuperar de 1904. que el ingeniero Ricardo Codorniu nos dejó como legado con no solo el mal escrito, sino que todo lo que vemos cuando levantamos la vista es parte de su legado y queríamos que él también lo tuviera en el recuerdo para conmemorar este fantástico día de grado. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Qué grandes palabras. Después de lo que acabo de leer, de lo que nos acaba de leer su bisnieta, bien poco es lo que me resta deciros. Me limitaré a hacer una recomendación a los niños. Y es que procuréis venir todos los años a la fiesta del árbol, a plantar más pinos y seguir así tomando parte en la obra de repoblar estos arenales que tan beneficiosa es para vuestro pueblo. Que miméis con verdadero cariño toda clase de árboles. Que cuando en el monte, en el campo o en los pueblos os encontréis junto a un árbol, lo miméis con respeto y pensad que ese árbol representa una gran suma de trabajo y tiempo empleado en su desarrollo. No le hagáis daño a sus frutos ni a sus ramas. Dejadlo crecer y que siga llevando el fin que se propusiera la mano que lo plantó. Yo no encuentro palabras con que expresaros mi agradecimiento por la distinción tan honrosa que me hizo este ayuntamiento y por las grandes demostraciones de simpatía y afecto que he recibido esta tarde y que no merezco tanto. Yo aquí no he hecho más que cumplir con mi deber y si he puesto toda mi voluntad en estos trabajos, con ello no he hecho más que corresponder a las pruebas de consideración y afecto que me habéis dispensado desde el primer día que vine a este pueblo. Nada soy y poco valgo. Muchas gracias. ¡Gracias a vosotros, ingenier y a Codornio! ¡Gracias a vosotros! Hoy podemos ver todos estos árboles que son el escudo que nos protegeix a Guadamara. Gracias a vosotros y a todos los pueblos, a los hombres y a las mujeres que quieren vivir en Guadamara. En las manos, en las manos van a trabajar y van a plantar. Mira que van a tener calamidad, que nos va a pasar de todo. Pero queremos continuar a vivir así. Volemos ver estos árboles crecer. Queremos de llavor plantar el árbol. Y hoy, hoy está el pueblo así de antes de nosotros, a los chicos y a las chiquetas que hoy han venido a plantar, a continuar el nuestro proyecto. Pobre de Guadamara, ¡anemos ya de chachara! ¡Que anemos a trabajar, ¿no? Yo soy mucha raora y tengo muchas cosas que contaros. Muchas historias del siglo pasado, ¡vaig a charlaros de todo! Pero ¡anemos a trabajar, ¡anemos a plantar! ¡Añemos a continuar nuestro proyecto! ¡Añemos a continuar plantando! ¡Añemos! ¡Pues ¡anemos, pobre de Guadamara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!